¿Qué tal amigos? Bienvenidos a YouSaint ¿Cómo es? YouSaint No sé, es una palabra en francés Es complicado, bienvenidos, ¿vale? Voy a pasármelo entero Dura cuatro horitas Trece horas y media si vas muy rápido Cuatro horas y media si eres un poco tonto como yo Así que, pues por ahí, entre cuatro y cinco Pues bienvenido, KSBR, tío Bienvenido por aquí, estamos en directo, por cierto Todas las tardes, tienes el enlace abajo en la descripción En Twitch Y... Es un juego precioso, ¿vale? Cuya mecánica es escalar una montaña Supongo que es un viaje introspectivo En el que el personaje Supongo que va encontrando a sí mismo O desentrañando la historia de su civilización De su familia, de su propio ser No lo sé, lo averiguaremos En la montaña hay diferentes biomas Y hay mucho hincapié en En los controles del escalado ¿Vale? Creo que son bastante precisos Y bastante... ¿Cómo decirlo? Complicadetes En el sentido de que tienes que ir Escalando bien Harden, no... De verdad, que drama queen eres No he mirado nada No lo miro, no lo tengo en texto ¿Qué pasa, guaje? ¿Cómo estás? Y... Es bonito, ¿vale? Es una historia bonita Espera tu momento, gente Un segundo Te vas a instalar el Fortnite Hoy no Hoy no Habré mirado medio sobado Ni me acordaba Hoy no Mañana puede En fin Vamos a darle Yo miro el Whatsapp Y te juro que A veces Ni me entero Además me quedé fritísimo Vocablo náutico En lengua francesa Que designe una marea Que retrocede Ay, perdón Que estaba tapando el... Hoy y mañana Harden lo dudo Porque mañana también hago stream Así que Me quedan lunes y martes Que son mis días libres Si Shards me convence Me lo instalo el lunes Te tienen que convencer, hombre Sí, para jugar al Fortnite Un poco sí Aunque no me desagrada Al Fortnite, eh Está guapo No, me apetece Me apetece En verdad, pero Es mi día libre El lunes o el martes Jugué la demo Por cierto La subí al canal Y me gustó bastante Lo que después sacaron Otra demo que no jugué Era más larga Esa es la montaña, tío Es una locura, eh Bienvenido Tinted Moro Yuzon ¿Por qué escalaremos la montaña? No lo sé No lo sé ¿Qué encontraremos? Pues tampoco Eso sí, es un juego muy bonito Y muy chill ¿Vale? A medida que vamos escalando Vamos desentrañando un poquito el lore Y vamos aprendiendo sobre el personaje Supongo La civilización Hay como ciudades también en la montaña O civilizaciones que hubo en la montaña Está bastante guapo A mí la demo me dejó Con la boca abierta, eh Vas con un compañero Que es súper cute Es súper cute Es una bolita azul Que no sé qué Qué naturaleza tendrá Pero es súper lindo Mira, a ese punto A esa torre Llegabas en la demo Era el final de la demo Vale, pues entonces Es básicamente la demo Pero podremos seguir un poco más Bueno, hasta el final Un poco más, ¿no? Capítulo 1 Baliza Lo que sí voy a hacer Es explorar un poquito Porque me gustaría encontrar Los coleccionables, ¿vale? Vale, podemos saltar Ok Hemos venido por aquí Por aquí no creo que haya nada, ¿no? En plan, si vuelves Hay un coleccionable Hostia, espérate ¿Puedo ir para abajo? Yo pondría un coleccionable Aquí abajo, eh Mucha gente se lo saltaría Ah Yo pondría un coleccionable ahí Porque muchísima gente Se lo salta, ¿verdad? Dicen No se lo esperan Que lo pongas ahí Se puede el 100% En una sola run No tengo la menor idea, eh Es la primera vez que juego O sea, el juego completo Quiero decir Vale, podemos subir por ahí O podemos escalar por aquí también Ah, no, por aquí no se puede Vale Escalar Esta bien de audio Está muy alto Mantén pulsado para agarrar Uy, ¿esto cómo era? Sueltas un brazo Hostia, esto es jodido, eh Claro, te aferras Y sueltas, ¿sabes? Uy, yo creo que me va a dar Una embolia Espérate ¿Por qué no se engancha de aquí? El icono muestra el mosquetón Principal de la cuerda Cuando está lleno Significa que la cuerda No leí Vale ¿Qué ponía de la cuerda? Ah, vale Recoge la cuerda Vale, 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 vale O sea, tu cuerda tiene un límite Qué bonito, ¿no? Un guay simuladito Como el songo Nuno El songo Nuno Era guay simuladito, cabrón Estos mosquetones aseguran Automáticamente la escalada Y te muestran la ruta Correcta a tomar Vale Vale, ya pillé un poquito La mecánica, eh De escalada Vas así ¿Sabes? Recojo cuerda ¿Qué pasa, hijo? La pillada que se ha pegado ahí Tira para arriba Posiblemente haya Caminos secretos Para encontrar lore Para encontrar lore y cartas Supongo Los tres iconos pequeños Representan pitones secundarios Cuando están llenos Quiere decir que están disponibles Para usar Si están vacíos Los pitones están ya Encajados en una pared Mantén pulsado Para plantar Ah, ok Ok Como un checkpoint ¿No? ¿No? El indicador de la derecha Represa tu resistencia Vigílala Uy, Dios mío Vale Pongo uno aquí Tengo que mantener Siempre uno pulsado Siempre uno pulsado Descansar Ah, vale Me quedo quieto, ¿no? Vale Para arriba Esto me lo rusho yo En tres horas Dura cuatro Pero yo me lo rusho en tres ¿Qué haces, niño? Ah, la cuerda Claro Hay que recogerla Vale Vale, por ahí hay algo ¿Y por aquí? Porque hay lore Vale, por ahí hay algo Si te caes ¿Cómo te salvas? Si te caes Me imagino que Mueres y checkpoint Hostia ¿Puedo subir por aquí también? Hostia Hay varios caminos Tío Ya empezamos Con los dobles caminos Hola Mira eso Me han dado un logro Oye, me he dejado Un camino atrás A ver Otro lapso Levantando piedras En el viejo delta Cosecha Dos mecanismos De aseguramiento Por piezas Buena pesca Debería bastar Para reabrir la ruta Al viejo cabo Por lo demás Todo como la seda Un par de faroles viejos Que creo que puedo reanimar La gente antes tiraba Estas cosas Por fin conseguí Una máquina De tricotar Para enio Que lleva ciclos Pidiéndola Está un poco vieja Pero seguro que la ponemos a punto Lo que no sé Es cómo voy a subirla A marea baja No he entendido nada Regulatorio Tengo que dejar de hacer Negocios con REM Se dedica a desmantelar Mis descubrimientos Para venderlas por piezas En los altos Dice que es un reparador Pero no es más que un vendedor De espuma Eso es lo que es Hostia, no me he enterado De nada de lo que han dicho Primer contacto Leí una carta Podríamos haber subido Por aquí, ¿no? Buah, no lo sé, tío No sé si me he dejado Un camino o algo Vale ¿Si me suelto? Vale Te puedes balancear, ¿eh? Ah, mira Para subir y bajar No, no Quieto, quieto, quieto Vale Vale ¿No puedo bajar más? No entiendo Ah, abajo Estoy, estoy, estoy Estoy gilipollas perdido Vale Aquí hay símbolos Ah, mira Un checkpoint ¿Cómo me suelto? ¿Y por aquí habrá algo? Mira, este fue el camino Que me estaba dejando Ah, pero por aquí Vale Por aquí no se puede hacer nada Entonces, ¿puedo volver a subir? Puedes enganchar la cuerda A la mayoría de las superficies Mantener el pulsado X No puedo volver a subir Así Vale ¿Qué pasa, Alfredo? Ok Len Max Muchas gracias, lindo Gracias por ese follow Bienvenido El plano de la mujer ¿Qué pasa si no Al transfer No Ser Bus Lo Pues Por cierto, no hay problemas de FPS Ni nada de eso, ¿no? Va bien Hombre, me voy a intentar hacer todo Claro Escuchar el pasado, escucho una concha Ah, vale, ya puedo salir Ok Sí, está precioso el juego, ¿eh? Artísticamente me parece una locura, tío Y eso que no me estoy parando a revisar todo, ¿eh? Ni a mirar un poco el horizonte, ni el paisaje Pero es precioso como él solo, ¿eh? Hostia, la montaña, hermano Vale, podemos ir por ahí Pero por aquí tiene que haber cositas, ¿no? Aquí hay una escalera rota Aquí hay una nota Jeque, ¿qué tal va todo en la cerrería? En el restaurante las cosas están muy paradas No vino casi nadie a la última velada musical A pesar de que hay gente bajando de todas partes Sé que ya no ponemos las conchas, pero aún así He estado pensando que poner escaleras de madera a una pared de risco invertido Podría ser un buen modo de atraer hasta aquí a la gente que baja He hecho de menos los llenos Los llenos que te... ¿Cómo? Los llenos que tenía antes ¿Podrías ocuparte? Luego su lado con marea baja y todo el mundo está de acuerdo Oye, Mo, escucha Estas cosas pasan Espero que algún día me pidas hacer algo que no sea desarmar barcos para construir escaleras O sea, totalmente disponible para una cena romántica O dos En fin, que entonces lo de las escaleras va para adelante Ya que el pueblo lo prueba No tengo mucha madera para elegir después de la nueva ruta hacia la llanura que tuve que construir Pero aún quedan un par de restos de barcos Me pondré con ello en cuanto tenga un rato Te debo una, eres la mejor Por cierto, ¿te encuentras alguna vez con la vieja sonja? Creo que estás rebuscando por tu zona ahora mismo Si la ves, ¿te importaría decirle que necesito una placa de cocina nueva? Es que se me está estropeando la que tengo Mientras tanto, vente al restaurante No estoy seguro de lo romántico que será Pero siempre podemos compartir una comida medio hecha ¿Qué vas, Antoniet? ¿Cómo estás? Vale Las historias de la gente ¿Puedes enganchar la cuerda en la mayoría de las superficies? Vale Empujo un poquito para acá Espérate ¿Dónde hay que ir? Vale, lo veo Vale Oye, no es tan difícil el control, ¿eh? En cuanto le pillas un poquito el truquillo No es difícil, para nada Es cómodo Uy ¿Qué es eso? Vale Checkpoint Por aquí no hay nada, creo ¡Coño! ¡Qué susto! ¿Cómo un juego tan chill me puede asustar? Estoy malito yo Mira, hay marcas en las paredes Que no sé qué significan Vale Mantén pulsado para plantar un... Ok Plantar un pino Creo que podemos ir más allá Ah, no Igual se puede ir más allá Espérate ¿Puede haber algo por aquí? Suéltate Yo te digo Voy a intentar explorarlo Absurdamente todo Si me dejo cosas Pues oye Que sea de forma Inconsciente Oye ¿Cuánto de fuerte tienes que estar Para escalar de esta forma? Un salto doble Vale Vale, por aquí hay algo interesante No lo sabemos Depende del peso Yo creo que depende de la forma Depende de tu forma física Más que del peso, ¿no? Bueno, también el peso influye, claro ¿Podemos bajar? No Me puedo balancear, ¿no? Qué guapo Tiene unos huevos este chaval Ok Arriba Está muy bien hecho El movimiento del personaje, tío Supongo que aquí tenemos que hacer Un salto doble Ok Aquí otro Ok Para arriba, a ver Tío, a mí en el OBS Me va lagadísimo en el OBS Espero que se vea bien Espero que vosotros Lo estéis viendo bien, ¿eh? Porque yo en el OBS Lo veo fatal Vale Recoge Se ve bonito Se ve bien Vale No, no No digo que no se vea bonito Digo que si se ve bien los FPS Porque en el OBS Va lageadísimo, tío O sea, yo tengo el otro monitor aquí Donde tengo el OBS Y se ve súper laggeado Entonces me raya, ¿sabes? Me corto circuito en la cabeza Verlo bien aquí Pero que se vea mal allí ¿Y estos murales? Súper egipcio el rollo, ¿no? Por allí No sé si habrá algo Vale, mientras todo va bien Yo me Me destrabo del coco Habrá algo por aquí Estos bichitos Qué lindos, ¿no? Qué cute Vale, igual hay algo por aquí escondido ¿No? Negativo Vale, ¿esto qué es? Una piedra Vale Primera piedra Completa un hito Link ha ido a los saltos Para pedir que se amplíe el yacimiento Ahora que la jefa se ha ido La excavación está parada No me parece tan mal Yo soy experto en levantar cajas y barriles Pero esto de mover piedras Al mínimo movimiento Le empiezan a temblar las rodillas A todo el mundo Bueno, estaba acostumbrándome A la idea de trabajar con arqueólogos Y sentirme útil otra vez Pero se ha estangado la cosa Dudo que se reinice la excavación No sé cómo vas a seguir adelante ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van las cosas en marea baja? ¿Sigue Didi negándose a ir a la escuela? Joder, mucho texto, ¿no? Cariño, qué bien saber de ti Te echamos mucho de menos Muchísimo, dice Didi La niña está estudiando en casa Y yo estoy un poco perdido ¿Te acuerdas de los nombres De todas las regiones de la torre? Yo ni me acuerdo de haberlos aprendido Le puse a Didi deberes Sobre el altar antiguo Para que estuviera entretenido un rato Le dije que tenía que dibujarlo Acabé yéndome allí con ella Hacía un montón Que no me aventuraba Por la zona detrás del pueblo Que había olvidado De lo oscuro que está Pero ya sabes cómo es Didi Una niña valiente Y le está encantando sumergirse En el pasado igual que a ti Hablando de todo un poco Han averiguado por fin Tus arqueólogos Cómo va lo de las mareas Llevan ya excavando la tira Y más ¿Sabes cuándo podrás volver? Eran gente totalmente normal, ¿no? La que estaba aquí Hacían sus vidas Joder Hablan de restaurantes De... De restaurar cosas De arqueología O era gente que vivía aquí O gente que vino a vivir aquí Para buscar algo ¿Y esa planta? Mira, por aquí hay... Por aquí hay para bajar Hostia, por aquí vi... Escúchame No sé hablar Por aquí parece que se baja algo, ¿eh? Ah, por ahí vine, coño Jusong Buen ángulo de cámara, ¿eh? Hostia, hay que escalar todo eso, ¿eh? ¿Qué pasa, Branrops? La que nos espera, ¿no? Porque hay un camino Otra nota Hola, Bianca Debes de haberte ido a quien sabe dónde Volví a la oficina postal Pero sigue sin haber agua Sorpresa, sorpresa Saoli y Faz Continúan clasificando a toda mano Y me han cogido por banda Para que los ayude con las entregas ¿Yo a lomos de un guijarro? ¿Te imaginas qué pinta debo tener? Hasta yo me río, pero bueno ¿Por qué no? Es un nuevo comienzo Y me encanta ver el mundo Mientras llega el correo Bueno, sería mejor Si el condenado guijarro Girase cuando se lo pido La verdad es que es muy cabezota Peor que el viejo John Pero en serio, que pese ya está haciendo todo esto Bueno, como siga así Voy a llegar tarde Te dejo el correo en la puerta ¿Qué pasa, Nicola? ¿Cómo estás, tío? ¡Eh! Sí, el juego es bonito Pero a rabiar, ¿eh? El juego es muy Muy Bonito Vale, espérate Antes de subir por aquí Me estaba dejando algo en la entrada, ¿no? No me he dejado La entrada de la torre En plan, sin visitar, ¿no? A ver ¿Ves? Me estoy dejando cosas, gente Madre mía Esto es un laberinto Recuerdo que en la demo Esta parte me costó Me costó ver por dónde era Los anim... ¡Mira el bichillo ese! ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Vale, ahí no puedo saldar Ni de coña, ¿no? Ni de coña Así que bajarlo De alguna manera ¿Se puede subir por aquí? ¿Aquí hay cositas? No Vale, por ahí no se puede subir ¡Ajá! ¡Joder! ¡Qué bueno soy! Diario 12 octavas Después del Yuzong Por fin me voy Estoy tan feliz Que no he podido pegar Ni ojo Vi una nota En la antigua oficina Del práctico del puerto Fue como leer poesía Expedición a las nubes En busca de esperanza Y agua Únete a nosotros Dentro de 12 octavas En la granja de Beca Y Arlo En Campo Alto Para viajar juntos Después de pasar tanto tiempo Vegetando Intentando encontrar El sentido de la vida Me hará bien ver mundo Como diría M Con suerte Pasaremos por su refugio Solo la idea De volver a verla Me basta para saber Que he tomado La decisión correcta Con suerte Habrá más aventureros Saliendo de marea baja No querría tener Que subir sola Al punto de reunión Con el resto de expedición La única otra vez Que salí de aquí Fue para ir a las fiestas De la cosecha Cuando era una alevina Así que una expedición Como esta No es ninguna de pequeñez Quieren ir hasta las nubes Oh no Mis padres Me había olvidado de ellos ¿Qué les voy a decir? Papá, mamá Me voy de aventura Os veo a la vuelta Si es que vuelvo San y salva Claro bien Cagariño No te olvides De traernos alguna cosilla De comer Será mejor No decir nada Y si Debería traer algo dulce O algo ¿Qué más? ¿Qué trae normalmente La gente cuando hace Este tipo de viaje? ¡Uh! ¡Cuánto texto! ¡Caño! Una cosa tengo clara Que es un viaje Sin un diario Eso al menos Lo tengo cubierto Planeo hacer como Los de la expedición A las llanuras de sal En busca de fuentes Voy a ir dejando Por el camino Las entradas del diario Para quien pueda Venir detrás de nosotros Empezando por este mensaje Adiós faro mío Me diste una bienvenida Maravillosa Me has hecho compañía Mientras cavilaba demasiado Has estado siempre ahí Para mí Te dejo con los zigzapicos Que te vigilarán Desde el cielo Y para que vigile este mensaje Estoy dejando una de mis creaciones La aventura me llama Besito Ah, por aquí Gente, hay texto en el juego Espero que nos moleste Que lo lea Nos molesta, ¿verdad? ¿Te molesta? Pues te baneo Otro besito Ay, ay Dios mío Vale, puedo soltarme Vale Me molesta Besitos, Arde El lunes jugamos al Fornite Vale Vale Que sí Que el lunes Me caigo Hijo Engánchate Espérate Espérate Que se ha hecho mal Ah, vale Es que soy un gilipollas Vale Gente, ¿tenéis vértigo? Jiji Qué guapo, ¿no? Vale Me está encantando La mecánica del escalado Por ahí Ok Te enganchas, por favor Ahora Vale Vale Aquí lo sé Será poner un pistón ¿No? Dejarnos caer Joder The place Por aquí Por aquí Pedí ayuda a Mo Pero no sirvió de nada La puerta no se mueve No hay modo de saber Cómo funciona su mecanismo interno ¿Tiene algo que ver Con el mar perdido? Mo no es muy manita tampoco Pero pensaba que entre los dos Nos apañaríamos Al final tuvo que irse Me dijo que había quedado La verdad es que vino Demasiado bien vestido Para estar trasteando Alguna puerta Y perfumado también Este no es el que Nos escribió Bueno, el que nos escribió El que dejó antes una nota Que quería quedar con la otra Para tener una cita O algo así Nada de esto Responde a mis preguntas Te he explorado de arriba a abajo Y no sé más Ahora que cuando empecé Sigo sin saber Para qué servirías Faro mío Tus pinturas parecen aludir A agua que caía del cielo Pero, puf Es todo muy vago ¿Y ahora qué se supone Que voy a hacer? Vamos a ver un poquito El entorno, ¿no? Es que está muy detallado Es muy bello, tío Eso es como una cama, ¿no? Un colchón Espérate, ¿por dónde es ahora? ¿Por dónde es ahora, gente? Estoy perdido Hay que subir ¡Ah! No había visto esa escalera Perdón Pido perdón Vale, puedo soplar ahí, parece ¿Y esto para qué es? Igual hay algo por aquí Pero parece que no hay nada Soplamos Tiene una forma peculiar esto, ¿eh? Tiene una forma peculiar Lo acabo de terminar Está increíble Zero spoilers, por favor Daré Está muy alto En serio No, no está alto Está bien Ah, la vista Que está muy alto Está... vale Pues estamos en la base De la montaña todavía, ¿eh? ¡Qué cosita! ¿Cómo puede ser tan... Mira qué culito Mira qué culito Mira qué culito Voz Tío, una escena preciosa Quería comentaros que joder la música ¿Sabes? Digo, que locura la música de este juego Que bonito, que paisajes Que nos querrá transmitir Y luego el chat, si hay que soplar conchas Es triple A Está malito el moro, loco Si hay que soplar conchas Que hijo de la gran puta Vale, esto ya todo es nuevo para mí Porque la demo acababa aquí Y si, es verdad El juego es El desarrollador es Don't Knot, ¿no? Como ha dicho por ahí Fodani Que creo que son también los desarrolladores de Life is Strange Puede ser Hostia, vaya guanta Se me ha dado Cuanto conveniente podrás ver los siguientes objetivos Y como ciertos objetos coleccionables ¿No me dejaron a la torre? Los mismos, ¿no? Qué maravilla Hombre, es que la banda sonora de Life is Strange Era una absoluta locura Vale, es por ahí ¿Me está diciendo que es por ahí? Generar un eco ¡Coño! El eco de tu acompañante desencadena una reacción a los elementos que te rodean Ayudándote a avanzar Guau Dat Becanics ¿Cómo era lo del compañero? Aquí Abraza el balasto ¡Ay, qué bonito! ¡Me lo he perdido! ¡Hala otra vez! ¡Qué bonito es! ¡Dios mío! ¡Me lo quiero comer! Le quiero dar así En las nalguitas A la cosita esta ¡Sí, qué bonito es! Vale, vámonos Supongo que es por aquí Tiene cara de culo Eh, respeta Es súper adorable, loco Quiero un peluche de este bicho Vale, dejo esto aquí Reduzco Por favor, sube Vale Mira, tenemos un camino por ahí arriba también, creo, eh Uy, las profundidades Espérate un momento ¿Hay un camino por aquí, chicos? ¿Creéis que hay un camino por ahí? Hay un salto Hay un camino por ahí Y me van a joder como me obligan a elegir camino, eh Me van a joder mucho Uy, va ¿Qué es esto? Echo del pasado Activa un fresco ¿Qué es? Esa es la torre que acabamos de hacer, ¿no? Hay dos personas en la base de la torre Y a la izquierda hay como un círculo O algo que sale desde abajo No lo sé, no lo entiendo Aquí un súper salto Y llegamos arriba ¿Consumibles? Ese es el camino, ¿no? Entiendo ¿Qué es esto? Ah, mira Genera un camino Bueno, espérate Otra piedrita de estas Genera un eco Ya lo hice Por ahora yo creo que voy cien por cien, ¿eh? Eh... Vale, lo veo Por ahí hay algo Vale, es por ahí ¿Qué es un hito? Las montañitas de piedra Que acabamos de completar Debería poner nada Cuando se te acaba la resistencia La recuperas Y puedes seguir escalando Vale Por ahí parece que hay algo Aquí hay un seguro También Es por ahí Dar un salto O un doble salto Te permite ir más arriba Aquí me puedo descolgar Y cruzar al otro lado, ¿eh? O no hace falta Vale, no hace falta ¿Qué es esto? ¡Otra concha! Vale Perdón Esto te muestra un poquito El pasado, ¿no? De estos lugares Este es el restaurante Que mencionaban antes Es un poco el vestigio De la civilización Que hubo aquí Se escucha, ¿no? La gente hablando Y el ruido Y el bullicio Vale ¿Esta puerta? Aquí no hay nada Es por arriba Hay un hito ahí Gente, hay un hito ahí arriba ¿Cómo llego a ese hito? ¿Cómo llego yo a ese hito? ¿Cómo llego yo a ese hito? ¿Este es de arriba o algo ¿Cómo lo pillamos? ¿Cómo lo pillamos? Doble salto en carrera No, que va El doble salto solo es rebotando De alguna pared Pero ese hito Posiblemente lo pilles Por esas maderas que hay ahí ¿Cómo puedo llegar a él? Aquí me ponen este seguro Aquí no hay donde engancharse Y por aquí tampoco hay como Pero aquí hay un seguro, ¿ves? Pero no sé llegar a él Igual es por esas maderas Pero no creo que sea por esas maderas ¿No? Parece bastante rebuscado Y bastante raro ¿Dónde está coño? Te enganchas con la X Te enganchas a esto O sea, te enganchas a lo que puedas Engancharte Pero, por ejemplo A ese hito no sé llegar realmente A ver No La verdad es que no tengo ni idea Cómo llegar a él Yo creo que es desde arriba, ¿eh? Desde arriba nos descolgamos O algo así No tengo ni idea Si me pierdo algo Tampoco es El fin del mundo Que no, que no Que no puedo engancharme No hay donde engancharme O sea, me raya mucho Dejarme eso, ¿eh? Me raya infinito O sea, me duele en el alma Dejarme Me duele muchísimo Dejarme eso, ¿eh? O sea, no quiero dejarme eso Es que no Pero no sé cómo No veo camino En fin Igual podemos pillarlo Desde otro lugar Sí, será por otro lado Tiene que hacerlo Mira, por aquí A la izquierda Vale, va a ser por aquí Me está rayando en vano, ¿no? Espérate Por aquí No tengo De engancharme No, es por allí Por la derecha Pero si me pones este camino Es por algo Vale Ah, somos un camino De pistones ¿No? Vale No puedo No llego No llego, ¿eh? Bueno, espérate ¿Puedo descolgarme bastante Y llegar? Ni de coña Ni de coña, ¿no? Se choca aquí Mmm Ah, tío Ah, sí No llego No llego No llego Ni de coña, tío Joder ¿Puede haberlo puesto más difícil? Podría haberlo puesto más difícil, tío Vale Vale, hagamos una cosa Vamos a llegar un poco más allá ¿Qué me dijo? Igual puedo hacer así Ajá Me quedo como a medio fuelle No llego Me quedo como a medio fuelle Yo creo que no tiene que ser tan complicado, tío Me estoy complicando demasiado No puede ser tan complicado esto Ay, por Dios Qué estrés me está entrando, ¿eh? No me jodas Le van a dar por el culo Pero durísimo a esta zona No puede ser tan difícil Algo estoy haciendo mal No puede ser tan complicado De verdad No puede ser tan difícil A ver si me balanceo aquí No, si El niño tiene unos cojones Vale, igual es así de fácil No era tan difícil Engáchate Me sigo estresando Tío, no era tan difícil No era tan difícil No era tan difícil Ya está, coño Venga, va Me he complicado yo la vida Solito Baja, baja, baja Eres bobo A ver Ahora Subo aquí Plantamos un esto Sí Descendemos Si usas juntas tus herramientas Puedes superar situaciones complicadas Oye Oye, pero cuánto le mide la cuerda Vale Descansa Tranquilito Subo aquí ¿Puedo pegar un mega salto? Vale Listo Otra ratita de esas Me hacen una gracia Venta por mudanza Anzuelos Conchas sonoras Mosquetones Para regalar o intercambiar por provisiones Arreglos y reparaciones Redes Arneses Punto burbuja Punto arena Cualquier tipo de punto Preguntar por Eño Perdido Medallón redondo Muy lustroso No es de gran valor Salvo por mi dolor Recompensa pastel Se busca trabajo Tareas del hogar Cuido tanto niños como chocos O guijarros Se hace cualquier tipo de trabajo vertical Renovar Decorar Paredes secar Expedición a las nubes En busca de esperanza y agua Únete a nosotros Dentro de dos octavas En la granja de Beca y Arlo En Campo Alto Para viajar juntos Importante el sol Será abrasador Servicio de transporte En guijarros A loasis Fumarolia Se llevan bultos pequeños Cartas y paquetes Pero no animales Gracias Felipe Pimpollo ¿Cómo estás tío? Muchas gracias lindo Por eso Por esos Trece mesazos Vale Esto para subir Posiblemente Tía Isla Tienes que hablar con ellos Quiero ir también a una expedición por el desierto Todo el mundo dice que soy demasiado pequeña Pero a mí me da igual Nil va y él es solo un poco mayor que yo Además de ser malo como él solo No sé por qué tengo que quedarme en el puerto Recogiendo algas rancias y malolientes Y haciendo de los deberes Seguro que hasta limpiar los canales contigo Sería más divertido Quiero ver lo que hay ahí fuera Pero mis padres nunca me dejan salir del pueblo ¿Puedes hablar con ellos por favor? Ay di créeme cariño Limpiar las tuberías de la gran reserva No te parecería nada divertido Te lo aseguro Aunque no te guste lo que te voy a decir Ten paciencia Ya crecerás En menos de lo que piensas Saldremos rumbo a la llanura Siento decirte esto Pero no tenemos más opción Que ir con tus padres Así que mientras llegue ese momento Es mejor que no te estés peleando con ellos No me seduce mucho La perspectiva de cruzar la llanura Con tres caras ceñudas Tu tía favorita No me estoy enterando de la historia Pero supongo que más adelante Encajará todo Aquí vivía gente Y la gente se ha ido Hostia hay dos subidas Tío Bueno vamos para arriba A ver que hay aquí Había otro camino por el otro lado ¿Qué cojones es esto? ¿LT? ¿What? De nuevo en marcha Activo en altar ¿What? Ah un bichito Vale No sé lo que estoy haciendo No sé dónde estoy No sé qué hago Pero Qué bonito Vale por ahí no hay nada Asusta a más de 10 chocos Para que se metan en su madriguera Bueno Esto octava celebramos Regreso al puerto Sanos y salvos De los miembros de la expedición 34 Liderada por Cori Que volvió a aventurarse A caminar en horizontal Ah o sea que bajaron a tierra ¿No? Estamos orgullosos De dar la bienvenida A estos hijos de María Baja Que vuelven a nosotros Con un preciado tesoro Los miembros de la expedición 34 Descendientes de los celebrados Hur, Iga e Ime Que fueron los primeros A aventurarse en la granja En una busca del mal perdido Caminaron mucho más lejos De lo que nadie había hecho nunca Y lograron dar con una nueva fuente Tras numerosas expediciones fallidas Se trata de un nuevo comienzo Para muchos pueblos Que han estado esperando su turno Desde que los oasis de Hornos Y Fumarolia Alcanzaron su límite de población El próximo lapso Se celebrará una recepción de bienvenida El colectivo de antiguos expedicionarios Ha hecho su mejor pastel de algas Que todo el mundo Se traiga su propia bebida Vale Lo siento No Dos textos consecutivos Así de grandes Me lo pienso, vale Notas pequeñas Vale Pero Uff, tío Esto es un periodo Estoy leyendo aquí una revista Un periódico Va Aquí no leen Gaceta Duzan Número 43 Nueve octavas Y primera tercera Después de Duzan Editorial En este número Vamos a hablar de las criaturas Que dieron nombre a esta publicación Uff, demasiado No, tío No puedo Lo siento El que lo quiera leer Que lo pause Y lo lea ¿Y es orgasmo? ¿Hay algo aquí? No Es que mira, tío Las notitas del Song of Nunu Que eran así de cortitas Me parecen perfectas Uy, eso Pero Notas De en plan Dos páginas de un libro Uff, duro, eh Uff No, tío Queridísima Mete Seguramente te arreglas De lo que te voy a decir Pero me gustaría ser un choco Sin nada que hacer En todo el lapso Más que ser redondo Blandito y adorable Vale, sería más relajante Y de puerta en puerta ¿Te acuerdas de la vieja Coco? Me hizo escuchar En su colección de conchas No sé qué Están algo mejor las cosas Con tu familia Así que enfadados Te admiro No tendría paciencia Siempre dicen que ellos No tuvieron la culpa Se marcharon al oasis Por lo menos las cosas Se han calmado Desde que se fueron Me siento ligera como una pluma Quizá yo también Se debería embarcarme En un viaje Voy a intentar resumir, tío Porque si no Nos tiramos aquí una hora Leyendo, eh ¿Ya pasé por aquí? Si coño, ¿se es el altar? ¿O ese es otro altar? ¿Ese es otro altar? Es el de antes, ¿no? Ah, mira, una escalera Hijo Ahora Moverse Ah, vale Oye, ya basta, ¿no? Esto es exagerado Eh, bonito Esto sí Yo lo siento Pero cuando necesitas Tanto texto Para explicar tu juego ¿Me puedo enganchar ahí? Joder Bueno, no sé si hay algo por ahí Yo creo que juegos como este, tío Walking Simulator Experiencias de este estilo Deberías saber explicarlas con el entorno Más que con notas Kilométricas de texto La verdad Quizás sea una un popular opinion ¿Qué cojones es este bicho? A todo el asco Ah ¿Sabes? Yo creo que Los desarrolladores deberían saber explicar su juego O con el entorno O simplemente con la acción ¿Sabes? 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 ¿Puedo bajar? Eso no era... No estuve aquí ya Ah, no Este es nuevo Vale, supongo que suelto la cuerda Vale, vaya para arriba ¿Y por aquí abajo que me mato? No, no Vale Para arriba Te quedas enganchado ¿Qué lindo eso? ¿Salta? Supongo que es para allá Sí Ok Me estoy rusheando el juego Y me da pena Bastísimo Si el niño está todo fuerte Para saltar y engancharte De una semilla Que sobresale de la pared Tienes que estar fuerte de cojones Niño Enganchate ¡Niño! No he entendido ¿Por qué no se ha enganchado ahí? De verdad que no lo he entendido No le ha dado el sipote De engancharse ahí Vas a ver Niño Ahora sí Te odio Vale Sube esto Otra conchita de estas Qué bonito es el Moco De cada biblia que cuenta el juego No lo sé La verdad O sea He leído un poco Sobre La gente Haciendo su día a día Alguien hablaba Sobre un restaurante Otro hablaba Sobre tener una cita Otros hablaban Sobre una expedición A las llanuras O sea A la parte baja Supongo A la horizontal Como dicen Otros hablaban Sobre la expedición En busca de agua No sé ¿Por qué es una civilización Que se ha visto en En peligro? Aquí hay un camino Y ahí hay otro Supongo que es por allí ¿Verdad? No hay nadie O la civilización Abandonó este lugar O han muerto todos Disculpadme Disculpadme De la publicación Del deseo Del deseo que tenemos De informar a nuestros lectores Más fuerte que nunca Gracias por su comentario Sobre la feria Espero que tengamos La oportunidad de hablar Ok ¿Veis? Hay escasez de agua Había escasez de agua La gente tuvo que abandonar Este lugar Porque ya no había agua El subconsciente Me traiciona Nada, tío Soy una persona decente Yo no pienso en esas cosas Eh, para allá Pulsa dos veces Para subir más rápido Por la cuerda Anda, coño Vale ¿A dónde me llevas? Vale Hay que balancearse allí Qué puntería tiene, ¿no? Vámonos Supongo que es para acá Dale Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Nunca había visto Tanta gente Bajando a la parte alta Eh, quizá la situación No es tan desesperada Al fin y al cabo El mal proveerá El corazón que espera Como decía mi madre Aparte el viejo John Quizá me muero por esos joyuelos Esas manos callosas Vale John, el panadero Espero que te dé broma No sé si estás tomando el pelo Eh, yo también me marcho Me marcho a la torre Me encantaría convencerte Para que vinieras conmigo Pero si son las cosas Volveremos a vernos A algún lugar de la llanura ¿No? No te fases conmigo O sea, toda esta gente Ha bajado de la torre Y se han ido Al puto suelo A la llanura Como dicen ellos Voy a resumir las historias ¿Vale? O sea, los textos Los voy a resumir un poco Porque si no, hermano Nos tiramos aquí Cuatro horas Y el juego dura cuatro O sea, cuatro horas leyendo Más cuatro que dura el juego Bien, otro hito Al menos creo que lo estoy consiguiendo todo Eso me alivia en parte Vale, vámonos Uh, el exterior de nuevo Esto va a ser lindo ¿No? Cinemática O sea, lo voy a ser como Y se ponen las gafas Porque hace mucho sol Capítulo 3 ya, solsticio ¿Y cuándo me he pasado el 2? No me he enterado Dios mío Esto es una aventura en todas reglas No hemos hecho nada más que empezar, ¿vale? Sentir la roca en las manos, experimentar algo fuera de lo común Conozco mejor a mis compañeros Metir sol no se pueden llevar mejor Me contento con llegar viva al punto de encuentro Nunca me había atrevido antes a dejar mi casa Ir a cualquier sitio fuera de marea baja Nunca sentí que perteneciera a este lugar Para me y para mí Escalar es algo que normalmente hacemos cuando no tenemos otra opción Sansa Gasmeni, gracias por esos dos meses, lindo Para sol es otra historia Fija la ruta con una facilidad increíble Nos cuenta que de niño trepaba para recoger al gas con sus padres Ha visto la sequía transformar lentamente la torre en un desierto La sequía ha transformado la torre en un desierto Me recuerdan los marinos de las historias que a veces se oyen Al propio sol se le da bastante torpe cuando camina Algo que nos causa terror de niños Pero cuando trepas es tan ágil Vale, ya entendemos qué está pasando, ¿no? O sea, hay un periodo de sequía terrible Que lo está secando todo La gente ya no tiene agua Ok, por ahí hay un camino Uy, ¿esto? Eh, una tirolina Entonces, antes de decidir por dónde es Bueno, me dice por dónde es Sansagath Ganji Muchas gracias, Sam, tío Mira, honguito Fantástico ¿Voy más rápido así? ¿Voy más rápido así? Dios, qué impresionante Nada, los entornos son una locura, eh Colocar un pitón secundario Te anclas y te caes Mira los pajaritos, qué bonitos Wow, tío ¿Tenemos que llegar allá arriba? ¿En serio nos va a dar tiempo? Mira, hay un barco allí encallado, ¿no? No, no, no hay uno Hay varios barcos Hay un montón de barcos ¿Qué está pasando? ¿Por aquí hay algo? Nada La resistencia se agota más rápido cuando hay sol Esto es como una mecánica nueva Las raíces se marchitan al sol y desaparecen después de... ¡Hostias! ¡Qué putada! O sea, ahora vamos a contrarreloj, eh Cuando vamos por una raíz Claro, se va a ir complicando esto Que flipas Oye, por ahí hay algo, eh No Esto es mala idea Hay un hito allí Vale Creo que sí Supongo que vamos por aquí Si me voy a poder hacer esto ¿Qué haces, niño? ¡Wow! Se rompen Aquí pongo uno para dejarme caer Vale ¡Niño! Me estás tilteando, eh, niño ¿Quieres subir ahí? A ver ¿Dónde estoy? Me está tilteando muchísimo, eh Vale Vale, al fin, coño ¡Qué torpe que sos, boludo! ¡Spimorak! Vale ¿Y esto? ¿Estas no se secan? ¡Eh, Spimorak! ¡Veinticinco meses! ¡Qué grande, ¿no? De tier 3, además Vaya loco Vaya loquito Muchas gracias, guapo Tremendo loquito ¡Eh! La cuerda está en la mierda Necesitamos encontrar un lugar Para anclarlo Ah, claro Es que Para mí calvo todo y mucho más Joder, qué bonito, tío Oye, ¿no habría algo por ahí? Es que no Ah, no exploré ese lugar, eh Hostia Para allí no exploré, tío Durísimo Espérate, quiero ver ¿Qué hay por allí, gente? Muchas gracias, Spimorak ¿No puedo volver a subir E ir para allá? Bueno No tiene pinta, ¿no? ¿Se hago así? No Bueno Sé lo que sea Me lo he perdido No he estado por culo Igual me dejé alguna nota o algo Agarrate el aseguramiento Ah Ah, vale New Mechanics Dame skins Hace tiempo que no nos envían skins ¿Ahora que lo mencionas? No deben No deben estar Muy lejos Las Las skins del LPP No deben tardar mucho En enviarnos skins Vale Hay algo por aquí abajo Tiene que haber algo Por aquí abajo Seguro Baja, niño ¿No puedo bajar? Sí que puedo, coño ¿Qué he hecho? No hay nada aquí ¿Para qué vengo aquí? Me han baiteado, ¿no? Como un gilipollas Me han baiteado como un Pendejo Hombre, claro Tranquilo Si me dan skins de Jinx Imagínate Sería una locura Yo te doy una Hace tiempo que no dan skins Para The Carries Va a ser bastante, ¿eh? Las últimas que han dado Son todas top laners Y junglas Un altar A mí igual ¿A ti por qué, Fredo? O pides, loco Qué bonitos son los bichitos, ¿eh? La fauna es una cosa Eso es lluvia O sea, yo soy el elegido Que va a hacer volver la lluvia Va a ser eso Ya verás Yo soy una especie de Dios Tengo que subir a lo alto de la montaña Para tocar la concha Y hacer que vuelva la lluvia Ya verás Ese es mi cometido Mi misión Mi destino Mi misión Niño Niño, eres tonto Vale Ante el vicio de pedir La virtud de no dar ¿No? Eso os lo enseñé yo Aquí hay un punto de anclaje ¿Por qué? Porque se puede seguir subiendo Por esta ladera de la montaña Ahí hay algo Y por aquí no sé si habrá algún texto Que vamos a leer resumidamente No No hay nada Supongo que Vale Ah, 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 ah Quieto, niño Que se me rompe algo el niño Hay calvos Que fiables No te dejes engañar ¿Qué es esto? ¡Coño! Gracias Míralo Cómo mola, tío Que me cargas más chulas Tiene este juego, eh ¿Qué haces, niño pendejo? Me acabo de enfadar muchísimo A veces hace unas cosas más raras El personaje Te lo prometo, eh Te juro que a veces hace unas cosas Que me da un De matarlo Vale También en parte es culpa mía, ¿no? Por no poner Pistones O pitones Voy a poner otro Vale Ah Supongo que voy a poner aquí uno Dejarnos caer Vale Aquí hay algo Eso supongo que bajará Por si quieres Vale Perfecto Más texto, chicos Dios bendito Exagerado el texto, eh Hay tanta gente que está bajando de los altos Me siento como un pez que nada corriente arriba Antes del Yuzan subíamos y bajábamos con las mareas Ellos nunca habían visto el mar Repetían lo que habían oído sus propios mayores Vale, estas historias tendrían algo de cierto, ¿no? El mar nutria los riscos Y a cambio los riscos nutrian toda la torre En fin Los habitantes de marea baja Tuvieron el valor suficiente para salir en busca del mar Habría que tratar de buscar el agua perdida Hay que volver a la fuente Compartimos la sombra con un hombre que se llama Zoe Vale, no entendía que nos fuéramos Ya no sacaréis nada de estos campos La tierra no vale nada de nada Cogí un puño de polvo y lo alzó como prueba Continuó bajando Me niego a creer en lo que decía Desde que iniciamos el viaje Siento que estoy descubriendo la torre Que antes nunca lo había mirado Como he escuchado verdaderamente Estoy seguro de que vamos por el buen camino Yo creo que esos textos Podrían resumirse como lo estoy haciendo yo, eh Y no ponerte Una puta biblia Eh... ¿Puedo llegar allá arriba? No, no, muy alto Por aquí se puede subir Tiene que haber algo A la persona que se dejó un bollo de carmelito en la cafetería Me lo he comido Lo siento De todas formas ya no viene nadie por aquí Cas ¿Ves? Estas notas sí está bien Estas notas me las leo todas Gracias Hay un altar aquí Por allá arriba, pero... Me he comido tu bollo Coffee Wargo Me lo comí Y me la pela ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay de nuevo? Necesito algo Cada vez que tengo menos pedidos En el coche de la cuerda va demasiado lento Estoy empezando a aburrirme He repasado todos mis nudos Vale, ahora estamos aquí mano a mano Vale Me alegro saber que aún queda alguien en la torre Desde luego el sol no va a moverse más de allí Más de allí que de aquí No necesito cuerdas Pero vente por aquí cuando quieras Pronto te acostumbrarás a no hacer nada A nosotros nos encanta Sabemos aprovecharlo muy bien Vale ¿No habrá alguna... Algún hito por aquí? Que tengamos que... No ¿Por qué estoy bajando? Por favor, deja hacer ruditos adorables Mira, un hito Ok ¿Qué haces? Loco Me estás tilteando Concha tu madre Vale, pues te acabo de volver a subir Hemos bajado para el hito nada más Está bien Compensa Joder Cada vez que das un salto Hijo Sube Hijo Vale Ahora bien Vale Entiendo que es Por aquí Sí, ¿no? Vale Pero escúchame Me estoy dejando el templo ¿Cómo llegamos a él? ¿Ves? Me estoy dejando ese templo ¿Cómo llego a él? Es por allí O sea, la entrada está por este lado de la montaña Esto está cerrado Es como por allí, ¿no? Es allí No hay ninguna entrada por aquí, ¿verdad? Alguna entrada secreta o algo así Mira, allí parece que hay una entrada ¿Lo veis? Seguro que es por allí Hay que subir primero Vale, hay que subir primero Seguro, 100% A ver, hijo Vale Bien Vale, descanso un poquito Souhinho Muchas gracias por ese follow Lindo Bienvenido Bienvenido Qué grandes son, Hinho Ok Vale Esto Ok Para allí, ¿no? Quiero creer que es por aquí Se va a marchitar No llego, ¿eh? Vaya pedazo de putísimo salto Me acabo de marcar Me acabo de marcar Sohinho Ah, como que se cansan los bichillos, ¿no? O les canso yo A ver A ver, pon un pistón, anda Que tienes el bichillo agotado Si repartes el peso Entre los dos No Vale Vale, ¿esto cómo es? Joder Qué máquina Me he caído en esta mina Espérate Descanso un poquito Vale Hay un camino hacia arriba No, hacia arriba no es Parga ¿Aquí puedo descansar? Descansa, anda Oye, pero No voy a poder llegar más lejos La cuadra ya no da para más Vale Gracias Ok ¿Y aquí? ¿Me suelto? Quizá Eh ¿Tengo que ir hasta el aspa? Sí, ¿no? ¿Qué has echado? Creo que es hasta el aspa, ¿verdad? No llego Ahora Y ahora ¿Qué? Aquí Ya, es lo que pienso, ¿eh, chat? Que como te pongas a leer todo El juego te dura 20 horas, tío Yo lo pensé eso A ver, entiendo que aquí hay que descolgarse, aquí ¿Cuánto te dura a ti? El juego es precioso Es maravilloso Pero tiene mucho texto Que yo creo que se podía haber resumido Un popular opinión, ¿eh? Vale ¿Puedo activar esto? Vale, fantástico Ey, 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 ey ¿Dónde está? ¿Dónde estará el templo? Vale, por aquí no es ¿Cuánto te duró el juego a ti, chat? Chat No chat Eh Joder Escucha tu corazón Y sigue tus instintos Soy mayor Lo único que quiero es quedarme en mis tierras Vale, adiós Os deseo todo lo mejor Iré hasta el árbol viejo mientras pueda Y guardaré mi memoria como en posición más tal Estaré triste Una planta diminuta Creciendo en el desierto Abuelo Yo también voy a estar triste El sol no quiere que volvamos Porque si lo quisiera No estaríamos metiendo todo lo que hay en la casa En sacos de harina Yo digo que el agua del desierto Echa vapor Y huele mal Es lo que dice Tommy Hay de allí para Vale, para asegurar un sitio para los animales Si cambias de opinión Sabes dónde encontrarnos No quiero escribirte Dice que hiciste enfadar a mamá Te quiero mucho y no quiero irme Pero me voy Así que adiós, abuelo Duro Te duró ocho horas ¿En serio? ¿Tanto? Mira, que hay para descolgarse Bueno, ahí hay una entrada, eh Ahí se la entra el templo ¿Pero cómo bajamos ahí? Me gustaría poder Descolgarme aquí Pero no me deja el juego Pues por aquí ¡Ay, mira! El templo está aquí El templo está aquí, cabrón Vale, pero esto cuenta alguna historia O algo así No lo parece, ¿no? Es coleccionable sin más Y esto es como un atajo Vale Este es el árbol viejo Del que habla el abuelo No es por aquí ¿What? ¿Por dónde es? ¿Es por aquí abajo? O sea, ¿te voy a volver a tirarme? No creo que sea por aquí, ¿no? ¿Es por ahí? ¿Por ese hueco de ahí? Ah, es por ese hueco, cabrón Pero tengo un problema Ahora ¡Dios! Bueno, creo que es por... No, no, por ahí no es Dale un momento Estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? Sube, 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 sube Estoy un poquito perdido ahora mismo Es que no hay otro camino Es por ahí abajo ¿Cómo que hay abajo? ¿Pero cómo que hay abajo? ¿Y para qué he subido entonces? ¡Hala! Espérate ¿Será que abajo Eso que suena es un coleccionable? Eso que suena que me he dejado es un coleccionable, ¿verdad? Eso es un coleccionable Bueno, ahí se va a quedar ¡Ah! ¡Qué rabia dejarme cosas! Hay que utilizar más la vista esa, ¿eh? ¡Ufum! Vale Esto va a ser largo, ¿no? ¿Puedo llegar? Sí ¿Pero quieres engancharte al de al lado, hijo? Vale, descansa un poquito Vale, descansa un poquito Para, 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 para Para y descansa Para y descansa Me estás tilteando, ¿eh? Vale No, no Vale, tendría que ir con estos bichillos, ¿no? Vale Los bichillos como que se cansan Y van más despacio Hombre, nos ha jodido Pobrecitos Estoy abusando de ellos que no veas ¿Llegas? Vale Pongo un de esto Vale, descansa, descansa, anda, descansa Te estás muriendo ya Bien Vale Dura esta zona La música es una maravilla Se está poniendo difícil Se está poniendo Más exigente Y eso me gusta O sea, esta es de lejos La pared más difícil Que hemos escalado del juego Pero de lejísimos, ¿eh? Hasta ahora estaba siendo Bastante sencillo, realmente Está escalando en dificultad Que alguien banea a chat, por favor Venga, venga Venga, venga Venga Aviso Esta entrada del diario Será definitivamente demasiado larga Pero es que tengo muchas cosas que decir, ¿vale? He vuelto a ver a M Nos pusimos al día en un abrirse de ojos Casi me envuelvo el corazón Empecé a hablar por los codos No sé qué El equipaje Sobre el agua de las nubes Lo mezclaba todo Y me daba cuenta que mi herborrero No tenía sentido Y ya sentía como si no hubiera escuchado Vale Me di cuenta Todo el equipo nos estaba mirando Con los ojos tal Había que preparar algo de comer Para todo el mundo Airear colchones Todo el mundo se puso manos a la obra Empuñando de no sé qué Una cuchara de madera Estoy intentando resumir un poquito Viajaba con su flauta De una región Para hacer llover Una de ellas me llamó más la atención Que las otras La leyenda del flautista Un músico antiguo Se decía que viajaba con su flauta De una región a otra Para hacer llover Ese eres tú Tú eres el flautista Nunca antes había oído esa historia En el lugar de donde eran El flautista celebraba La llegada de la lluvia En lugar de hacerla caer Cuando llega el agua El flautista baila Escribo para mantener Las manos ocupadas No logro tranquilizarme He vuelto a enrollar Mi cuerda Y avisar el equipaje Espero volver a verte algún día Tu compañera Vale Tú eres el flautista ese Y tú tienes que hacer llover Vale, a ver si me estoy dejando algo Para allá arriba ¿Qué haces, hijo? Uy, 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 uy Me ha dado cosquillitas Ese salto me ha dado cosquillitas Para aquí a ver Lore Ni siquiera me he molestado En plantar nada ¿Para qué? Se me parte el corazón Como cuando veo que los brotes Mueren uno tras otro Y no puedo hacer nada Para impedirlo Ya he luchado bastante Contra el sol Mejor abandonar ahora No sé qué voy a hacer Abandonar la granja Seguramente Quise hacerte Por fin una visita Tirar la toalla Y le contesta Lo siento Que situación tan terrible Estás viviendo Pero sí Venga a visitarnos Tenemos sitio A cada lapso que pasa Aprende algo nuevo Cuando estoy con ella Habla de la hija ¿No? De todas formas te advierto Que puede ser un poco revoltosa Es eso La gente está desesperada Porque hay sequía Y el agua no fluye Entonces tienen que bajar de la montaña Y buscarla en el desierto Porque en la montaña No hay No hay nada Entonces llegas tú Que eres el salvador El flautista Para salvarla Pues lo poco que quede aquí Si es que queda algo Porque no hay nadie ¿Hay algo ahí? Vale Nos conocemos Nuestros padres se conocen Soy consciente de tu sufrimiento Estamos haciendo todo lo posible Para dividir la poca agua Que nos queda aquí entre nosotros Se ha dado prioridad A las granjas más grandes Usan la mayor parte del agua Puesto que alimentan A la mayoría de gente Estoy de acuerdo Con lo que dice Sobre la necesidad De cambiar el modo En que almacenamos las cosas En que hacemos las cosas No podemos seguir así Para nosotros ya no es sostenible No tenéis ninguna oportunidad Frente a lo más grande Deberíamos convencerlos Para que compartan Repartir los recursos ¿Crees que es posible? No te envío agua Pero te mando muchos ánimos No te envío agua Pero te mando ánimos Venga, espabila A ver, ¿alguna roquita de estas Para levantar? ¿Algunito? Sí, allá abajo hay uno Hijo, ¿quieres bajar? ¡Hijo, pero! Allá abajo Vamos a ver Por favor, planta el chisme Y baja Ha sido una escalera aquí Soy gilipollas ¡Cling! Vale Bueno, y el esfuerzo Que lleva el chaval En dos horas De juego que llevamos ¿Cuánto llevamos? Casi dos horas No ha habido una sola gota de agua El chiquillo Esto es una bomba de agua De aquí no sale ya nada Vale, por ahí Hay cosas secundarias Por aquí no parece que haya nada Aunque parece que hay una cuerda No sé si se podrá llegar a algún lado Parece que no ¿Qué haces, hijo? Vale Gente, ¿tenéis vértigo? Mira todo lo que hemos subido, eh Joder Lo que queda todavía ¿Tanto? Hay una entrada allí, eh ¡Olé! ¡Olé! Sube Allí abajo hay algo Seguro Si me caigo, ¿qué pasa? Reboto Porque estoy gordo ¿Puedo enganchar aquí algo? ¿En serio no puedo? Porque no me dejan enganchar aquí Colocar un pitón secundario Te anclas y te caes Ya es lo que quiero hacer Pero no me dejas Me gustaría anclar uno Para bajar por aquí Pero parece que no... ¡Ahora! Coño, no me dejaba, eh Os lo prometo No me dejaba No lo he activado Espera Dale Ahora sí ¿Qué representa esto? ¿Las plantas floreciendo o algo? No sé Como un paraguas abajo Un sol No, no sé Este te lo perdiste Tío Es que no exploras No exploráis Tío Yo es que tengo la... Yo los sentidos de exploración Los tengo súper agudizados Por los... Lo diré Por los metroidvanias Parece coña, eh Pero... No ¿Qué estoy haciendo? 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 Vale Eh... No sé muy bien por dónde es O sea, cómo subo aquí Ah, mira Te enganchas aquí Vale Vale ¿Qué pasó, Rakis? Guapo ¿Cómo estás, tío? Vale Descansa un poquito Aquí plantamos un pistón Tira para arriba Ahí está ¡Dios! Aquí no hay nada, ¿no? Negativo Vale Jugando a juegos de chorras de móvil Y viendo tus vídeos Pensé, coño Vamos a verlo en directo ¡Qué grande! Ojalá más gente pensase como tú Ojalá más gente como tú, loco Eh, Ons ¿Has visto los últimos carteles? Los que dicen que hay que comer más sal Para saciar la sed ¿What? Salimos juntos al agua Pon sal a la comida El agua que ahorres hoy Es agua que beberás mañana Me han hecho pensar en ti Se están pasando Que bebamos menos agua Mientras ellos usan toda la... La de la gran cuenca Para regar esos campos abrazados suyos Los he visto Cada pequeña cosa cuenta De verdad No tienen vergüenza La mayor parte de los pueblos Están ya abandonados Me estoy quedando sin sal de cornia Sal de hogar Y sal de roca No tengo ni copos de la llanura Aunque somos anticipios Y yo no les recomendaría A este ritmo voy a tener que empezar A vender mis reservas personales ¿Veis? La puta sequía, tío ¡Eh! ¡Wow! ¡Qué vistas, ¿no? ¡Gente, qué vistas, eh! ¡Qué locura! A ver la montaña Queda un buen trecho Queda un buen trecho Vale Hablando de juegos de móvil ¿No... ¿Habéis probado el Warcraft Rumble? Que salió ayer Es como el... El Battle Royale de Blizzard Está guapo, eh Yo le estoy dando Yo que no juego cosas de móviles, tío Está muy guapo Es rarete A ver, es como el... Es lo mismo que el... Clash Royale, ¿no? Es exactamente lo mismo ¿Aquí como coño llego? ¡Ah! ¿Cómo era, coño, para bajar? Así Con más PV, sí Tiene bastante PV el juego Mola bastante, eh No, que se marchita Salta, 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 salta ¡Uf! ¡Qué suerte, tío! Soy gilipollas ¿Quieres subir, hijo? Vale Llega cinco años tarde Llega un poquito tarde, sí Pero qué importa ¡Engáchate! Pero eres gilipollas A unos niveles Que ni te lo crees, eh Me estás tilteando muchísimo, niño Vale Sube Sube, enganchita Por favor ¡Ay! ¿Cuál es el de subir? ¿Cómo recupero la estamina? Vale Vale, mira Pon un pistón aquí Porque eres gilipollas Y te vas a volver a caer Tío, estoy sin estamina, eh Es por ahí Es por ahí Descansa Descansa, por Dios Vale, mira Ahí tenemos un anclaje Gracias Y recupero el... Vale, recupero el aliento aquí Ha sido duro esta parte Más que la anterior, yo creo Vale Vale Bueno, nos vamos de la torre Al pueblo le han dado ya una fecha No me lo puedo creer Sigo pensando en nuestro baile Qué lejanas parecen las fiestas Fue agradable olvidarse de todo Durante un lapso de tiempo, vale Tu risa El ligero mareo Después del largo vals El modo en que nos sincronizamos Tus mejillas son rosadas No sé cómo pedírtelo Pero ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres que viajemos por la vida En el mismo guijarro? Lo siento, sé que no estoy avisándote Con mucha antelación Pero tengo miedo de que Si no envío este mensaje Me vaya a arrepentir El resto de mi vida Espero que lo recibas Kili ¿Quieres viajar conmigo El resto de nuestras vidas En el mismo guijarro? Apuntadlo, eh Apuntad esa mierda ¿Eso es un nido de pájaro? Ah, no Estoy gilipollas Dios ¿Qué huevos tienes, niño? Me supongo que hay que clavar aquí Bajar un poco ¿Eres bobo? Vale Vale Esas paredes son muy difíciles ¿Qué musiquita, eh? ¿Y esta planta? ¿Esto dónde me lleva? Un atajo ¿A dónde? A ningún lado Un atajo A ninguna parte Coño Bueno ¿Algún lado llevará eso? Provemos un poquito Tirolina Aquí tiene que haber Un secretillo o algo, eh ¿No? No hay nada, tío Una nota, quizá No hay ni nota ni nada ¿En serio? ¿Un hito, más que sea? Tiene que haber algún hito Mira, los pozos están secos Otra tirolina ¿Dónde me lleva esta tirolina? De vuelta abajo ¿Es para esto solo? Hace unos lapsos Ross me pidió que le contara Unos cuentos antes de dormir Se está haciendo ya mayor Decidí contarle el cuento La lluvia larga Empecé a escribir Los canales rebosantes La marea alta Las esclusas y todo lo demás Pero en un momento dado Me paró porque no me entendía No sabía lo que era la lluvia Llevan años de sequías Yo también estoy empezando a dudar Tú y yo estamos de acuerdo En que no es ningún cuento Que se inventaran nuestros mayores Que existía de verdad, ¿no? Creo que sí existía Pero la verdad es que entiendo a tu hijo La idea de que caiga agua del cielo Suena bastante rara No me sorprendería Que la gente mayor Se lo hubiera inventado Y estén echándose unas buenas risas A cuenta nuestra Allá arriba Fíjate, no conocen la lluvia O sea, hace Cientos de años Que no llueve Es solo para esta carta Este lugar Parece, ¿no? Sí Hostia, se mete el niño Y se la pela totalmente Viene un escalado Bastante jodido Espero que estéis ready Muchos lugares Son solo para coleccionables Muchos parecen estar bien ocultos Sí De eso me acabo de dar cuenta ¿Qué tal, conejo? ¿Cómo es la cosa? Vale Eh... Para arriba Sí, para arriba Ah, pues no es una pared difícil esta, eh Parece Lo estoy jugando y quiero terminarlo mañana Está bonito Está muy bonito el juego Yo lo estoy disfrutando mucho, eh O sea, pensé que me acabaría hastiando El tema del escalado y tal Pero Para nada, eh Me está gustando mucho El gameplay del juego Lo único que no me gusta Es el texto Pero bueno Eso me pasa en todos los juegos No soporto el texto A ver, hay algo por aquí Vale, eso ¿Y algo más? ¿No hay algún hito por aquí? Antes de activar esto Que hay que activar aquí Nota Joder Piedras antiguas Pinturas acumulando polvo Esa pared que antes señalaba la hora Ahora totalmente inútil Estas ruinas son como mi antiguo faro Estoy segura Creía que en esta escalada Encontraría respuestas Eh... ¿Qué ilusa era? Según escribo esto Me pregunto por qué emprendí esta aventura No sé la respuesta Mi edificio observa en silencio Las nubes que tenemos encima Son muy pequeñas Me siento lejos de todo A mi alrededor Mis compañeros duermen Ojalá pudiera cerrar los ojos Y descansar también ¿Qué relación hay entre el flautista Y los balastos? Balastos es el El bichito azulito que tenemos Creo que son dos caras De la misma moneda El agua en las nubes Y la lluvia del flautista Estoy segura de que Si pudiera descifrar esto Comenzaría el grupo Para que depusiera las armas Mate tampoco puede dormir Está mirándolo lejos Me siento muy pequeña y perdida Como si fuera un molusco diminuto Aferrado a la roca Esto es un reloj de sol Vale Segunda concha Como si fuera refugees T 영 subcambio Para que haya Para que no Y T 영 Eso eran cultivos, ¿no? Míralo Volvemos a reactivar la tierra Para que crezcan los cultivos ¡Hostias! ¡Hay un bicho allí volando! Tío, ¿se ve bien la cámara? Estoy como muy amarillo, ¿no? ¿Cómo me lo parece a mí? Me quedan 32 minutos de qué Capítulo 4 Convergencia ¿Viste que lo terminabas en 3 horas? ¡Ah! ¡En una polla! Si no hubiese leído nada Ni buscaba ningún coleccionable Posiblemente, ¿no? Creo que es por abajo, ¿no? No ¿Abajo de qué? ¿Abajo de qué? Hombre, ya no hay más sol por ahora Porque estamos dentro de la montaña Pero cuando volvamos a salir A ver, parte aquí Demorando un deservicio El viejo canal está limpio por fin Y ya funcionan las exclusas De la 4 a la 7 En toda mi experiencia supervisando agua Nunca había visto tan bajo el nivel Pero bueno, por lo menos han podido Limpiar el canal de la conciencia Ya era hora Buah, nunca me había asociado Tanto en toda mi vida He terminado por este lapso Hasta la próxima Veremos algún ser humano Bueno, ser humano Veremos alguna Persona Barra cosa Ser humano No sé Pero hijo Me estás tilteando, ¿eh? Otra vez Vale Súbete Ahí está ¿Y eso? Me agrada mucho estar En esta cueva, ¿eh? Y no fuera con el puto sol Vale, por aquí no hay nada, parece, ¿no? He venido por aquí explorando y tal ¿Eso es un botón o algo? Ni puta idea ¿No puedes engancharte? No Te confirmo que seguirás viendo más guijarritos por todos lados Hombre, no entiendo ¿Qué hay allí? Llevar a las chispas ¿What? Saltar para que te lleven ¿Qué? ¿Cómo? 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 Pero ¿Hasta dónde me llevan? No lo entiendo Ah, aquí arriba Vale, 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 vale Generar gilipollas unos niveles que no te lo puedes ni creer Vale Ahora Descansa, anda Vale Ah, ya vimos la puerta, ¿no? Ok ¿Por aquí? ¿No hay más hitos? ¿Montañitas de piedras? Ah, mira Hablando de montañitas de piedras Dale Ah ¿Puedo ver cuántas llevo? Galería Ah, mira Estamos por la mitad más o menos ya ¿Y tienen texto o algo? Ah Mira, tienen texto Las olas cada mañana El día lleva donde de mi memoria bailamos la danza de las mareas ¿Y cartas? Vale Bianca Yo creo que estamos por la mitad del juego, ¿eh? Más o menos Sí, estamos por la mitad del juego Es por aquí Ey, ¿se ve algo por ahí? No ¿Qué es esto? Una conchita de estas Qué bonito el... No lo supero, ¿eh? Una peluquería Un taller Telas Un telar, ¿no? Sí que son como vestigios de lo que... De lo que había aquí Lleva las chispas Oye, oye Muchos caminos Me estoy poniendo nervioso Me he dejado cartas Y quizá me he dejado también un altar o algo Por aquí hay algo Por abajo Dios mío, hay demasiados caminos Espérate, espérate Hay demasiados caminos Sí, por aquí también hay uno Espérate Pero entonces hay que utilizar esto Para saber cuál es el camino correcto Por allí Eh, hay algo aquí Me pido que despeje el sótano Vale, las cosas de arriba Se levanta el viento Entonces se tuvo No sé qué Vale Es sólo para texto esto, quizá Tiene pinta, ¿no? ¿Cómo llego? Ahí Dale O sea, suéltate, niño ¿Qué tal, Katsuki? Katsuki ¿Cómo estás? Gracias por tu apoyo Tu aportación nos ha permitido Continuar trabajando Por la conservación De los árboles De tres jibas Me alegra poder anunciarte Que ha llegado el momento Vamos a empezar a introducir Algunos de los saurios Rescatados a la naturaleza Tengo toda la confianza De este proyecto De reintroducción En su hábitat natural Será todo un éxito No tenemos el toplar ¿Cómo vamos a ayudar A los que quedan? ¿Por aquí hay algo? No ¿Esto va a ser sólo para Ese trozo de texto? No me digas, eh Sí Sí, era sólo para eso, sí Pues yo, bastante bien Aquí estamos Como todos los días ¿Qué tal tú? Diario, dos octavas Dos sextas Y ocho principales Después del husán Vaya nombres Bueno Te vas a calentar Vamos He hecho menos el faro Piensa alguien más En el viejo reloj del sol No sé qué Pero puedo ver Bueno Eh O sea, este altar Me he dejado Me he dejado Dos altares En el sol En el sol En el sol Encontraríamos En la fila de niebla Bailaríamos De la noche Había el llanto Y te dije adiós Con mi canto Tío, yo pensaba Que iba al 100% Pero no No voy al 100% Ni de coña Vale, ¿y por dónde es? Es que Mucho texto Tío Demasiada Cantidad De letras Que conforman Palabras Y las palabras A su vez Frase Y la frase A su vez Muchísimo texto Y además Estoy perdido No sé por dónde es Menos hablar Y más indicarme El camino Por favor Es por aquí Hostia Que se ha agullado Ah, no No sé cuál es El camino correcto Pensaba que sería Por aquí Pero No No es por aquí ¿Por aquí? No, tampoco Estoy un poco Ah Vale Ahora Vale Me ha costado verlo Pido perdón Pido perdón Por tanto mareo Ayuda Hay algo ahí arriba Pero puede que haya algo Por aquí ¿No? Eh ¿Puedo llegar ahí? Negativo Ah, por aquí Ahora sí Eres tontísimo Niño Te odio Ahora sí Rebotamos Y vuelo Por favor Por favor Te puedes enganchar De aquí Y subir Uy Dios mío Que tilteo Por favor Puedes engancharte De la pasarela Tío Y subir Tanto te cuesta Ya A veces A veces se pega Unos mareos El personaje Vale Más texto Esta es Bianca Bianca Te ven por culo Ya He tenido por aquí Un grupo de tu parte De la torre Se proponen ir Tras las nubes Lo pasamos muy bien Me alegro que ahora Seamos para llevar Vale 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 saber de ti No ha pasado mucho tiempo Desde las últimas cosechas Todo bien por los pasteles Que le hacías Por la A ver Bianca No se que del agua Vale las setas Dice No se si me apetece Seguir escribiendo Bianca He escrito Tres bestsellers Por aquí Ajá Tengo que hacer así Y me engancho aquí Vale No, no, no Sube, sube, sube ¿Qué haces? ¿Qué haces, niño? Sí, sí A veces le da unos baios Al personaje rarísimo Pues supongo que forma parte De De los controles Los controles Son bastante Manuales Y eso Complicará Bastante las cosas Supongo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Vamos a ver Hay que pegar un salto Siempre Hay que empezar siempre Con un salto, macho Porque si no El personaje se vuelve loco Supongo que para allá No tengo ni puta idea Vale Realmente los checkpoints Que activas Para volver a bajar O subir No los usas nunca Ah, por aquí Ah, por aquí Vale Descansa ¿Esto cómo lo hacemos, tío? ¿Hay algún punto de...? Ahí Eso es lo que está buscando Esto es lo que está buscando Un punto donde resetear Vale ¿Y esto dónde me va a llevar? Aquí, ¿no? Vale Esto me lleva para arriba Bien ¡Qué rápido he escalado esto! Joder Full speedrun Esta mañana me olvidé De poner líquen en la bebida Pero me la bebí igualmente Y lloré de alegría Por lo delicioso que estaba la tostada Necesitan de los nervios Que no logro acabar nada No sé si echarle la culpa A la sequía A la evacuación Que está empezando O al fin del mundo Pero bueno Tengo setas que cultivar A la sequía O al fin del mundo Espero haberme tirado Por donde Eso es un Otro templo de estos, ¿no? Otro templito de estos Sí, la verdad que pasar De Life is Strange A este juego Ha sido un cambio Bastante curioso, ¿eh? Pero yo creo que Life is Strange Ya no podían seguir Ordeñándola más Yo creo que ese juego Dio lo que tenía que dar Lo dio y más Porque del Life is Strange Ha sacado ¿cuántos? ¿Cuatro juegos? El 1, el 2 El True Colors El... El anterior La precuela ¡Wow! Mate a Cloth ¡No la maté! Se dejó matar ella Qué bonita experiencia fue esa, ¿eh? Life is Strange Me pareció Una experiencia maravillosa, tío Por ahí entiendo Que eso es un Secundario Sí, ¿no? Una conchita esa Como se pega él también ¿Qué tal jugar games sin impact? No, gracias Que va, que va, que va No es para mí ese juego Esa clase de juego No son para mí ¿Qué tal? ¿Me pongo de este lado mejor? Se rompe Vale, vámonos A mí es que los gachas No me van, tío Yo intenté jugar al Genshin, ¿eh? Y le metí 5 pavos al juego Tú dirás 5 euros ¡Wow! Lo probé y le metí 5 euros Directamente El pase ese que tenía No me acuerdo Pero a mí no me gusta eso De hecho, tampoco he entendido Nunca el éxito del Genshin Hasta luego, Galizate O sea, la gente le mete dinero al Genshin Para sacar personajes Con los que ¿Hacer qué? Matar bosses más rápido Si los bosses los matas normal Sin Buffarte Nadie se pasa ya por aquí No he vendido una sola flor ¿Debería cambiar de ocupación? No sé hacer nada Aparte de cuidar plantas Quizás escribir poesía, ¿no? O por lo menos intentarlo Oh, que roja es la rosa Que amarilla es la margarita ¿Dónde se ha ido toda la gente hermosa? Yo sí probé el Genshin, tío Y le metí 5 pavetes Y jugué un poco Pero cuando vi la movida Que era Era un coñazo Era Como limpiar un mapa De un mundo abierto de Ubisoft Dije Puf Y sacarte los personajes Y los dupes Y toda esa mierda ¿Para qué? Para matar a los enemigos más rápido Porque ni siquiera hay PvP No hay más morras No hay dungeons No hay nada ¿Sabes? Dije ¿Para qué, tío? No entiendo nada ¿Dónde voy ahora, coño? No veo por dónde saltar Haz más de 200 saltos O saltos dobles En una partida Ok Ajá ¿Por qué tengo que ir allí? Otra nota Lo siento Me niego Ya está Estoy cansado Ahora ¿Dónde debo ir? Ahí A esa pared, ¿no? He pensado en volver al LOL Pero mi salud mental se lo piensa ¿Qué tal sigue la comunidad? La comunidad sí es una putísima mierda Y el juego también No necesitas volver al LOL ¿Por qué te harías eso a ti mismo? O sea, pudiendo jugar a mil cosas, tío ¿Para qué quieres volver al LOL? Vale, suéltate Supongo que para allá, ¿no? Vale Vale Venga, cielo Hay que animarse La situación no es tan mala como parece Estoy segura de que la gente que gestiona el suministro de agua es muy competente No me cae duda de que tienen un plan muy bien pensado para solucionar este jaleo Créeme, no hay razón ninguna para preocuparse Entonces, ¿vienes a merendar? Hemos llenado la cuenca No hay nada mejor que un buen baño para subir la moral ¿Esto qué son? ¿Los tanques de agua? Vale Vale ¿Puedo engancharme allí? ¿Puedo bajar aquí? Seguramente haya algo que hacer aquí abajo Tiene que haber algún secretillo por aquí Aquí dentro hay un secretillo seguro, ¿eh? Mira Ahí está No juguéis a juegos competitivos, chicos Hay mil indies guapos que podéis jugar y pasarlo de puta madre Sin depender de cuatro mongolos que os arruinen una partida O el día en general ¿Por qué no puedo engancharme allí? No llega a mi gancho Vale ¿Cómo subo yo allí? ¿Tengo que llegar a esa piedra? Ah, vale Ya sé cómo Sí, sí La distancia Es por aquí Engánchate, por favor Engánchal Me quiero morir Es que tengo que Tengo que engancharme otra vez ahí Ah, tengo que bajar por aquí A ver, niño Vale Vale Y... Vale Descansé un poquito El control es medio feo No A ver, el personaje a veces hace cosas raras ¿Eso es verdad? No, por aquí no es El personaje a veces hace cosas raras Pero Pero... Se siente bastante bien la escalada A ver, tiene que ser un movimiento ligeramente torpe Ten en cuenta que tú no puedes escalar de forma fluida Por ese lado está bien hecho Por ese lado está bien hecho Cli-ti-clin Me engancho de ti ¿Esto no sería... ¿No se consideraría esto explotación animal? Por el bichillo, ¿no? Mira, reparto el peso entre los dos Ah, no Vale, entiendo que debo engancharme a ese No Vale, bien He pillado uno Y ahora pondés ¿Qué haces, gilipollas de los cojones? Me cago en tu puta madre, loco Te quiero matar, niño Te quiero arrancar el cuello Hijo de la gran puta No sé que hay veces que el niño hace lo que le sale de la pinga Vale, descansa un poquito A ver, que no puede más el chiquitín Míralo, está agotado Bien, hemos llegado ¿Se puede seguir subiendo? Por ahí hay algo, ¿eh? A ver ¡Ajá! Seguramente sea un secreto, ¿no? No te caigas, ¿eh? Por favor, te lo pido O igual no O igual es por aquí Y el secreto estaba atrás Bueno, secreto, coleccionable, lo que quieras Suena que por allá había una nota Me da pena ya Ya no las voy a conseguir todas Me he dejado un montón ¡Eh! Un hito ¿Por qué se puede escalar por aquí? Bueno, porque se puede escalar por aquí No, se tiene que escalar por aquí Vámonos, gente Eh... ¿Por qué no te enganchas aquí? Gracias ¡Uff! ¡Uff! Supongo que... Vale Joder Estoy speedruneando esto, ¿eh? Un poco se habla, coño Dios, lo acabo de speedrunear, ¿no? Que flipas, además Subes, por favor No entiendo Este niño es tonto Bien Que igual es un dios, ¿sabes? Una entidad cósmica Que viene a traer la lluvia al mundo Pero... Es tonto Hostia, qué bonito Qué locura, tío ¡Eh! Hay algo por aquí Mira, otro templo Papi Creo Sí Ese es el... Mira, solo quedan tres, ¿eh? No queda nada de juego, chaval Lo estamos speedruneando de una manera brutal ¿Y qué dice? Ímpetu y salto La piedra domando El agua suspira Bostezando Y el sueño Le va llegando Vida nueva Nueva lluvia Vehemente ejércitos de gotas Que forma torrentes Lluvia que hincha la tierra Y corre al mar Vida nueva Nueva lluvia Vale, todo gira en torno al agua Que el agua es vida Y todo eso Deja, ¿sain? Vale Es que te juro Yo que a veces No entiendo nada Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Me tengo que agarrar De los líquenes estos? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que engancharme, tío? De los cosos azules No lo parece, ¿eh? Ah, ese... Vale, vale, vale ¿Es ahí? No llego, creo, ¿eh? O sí Aquí Me ha costado verlo Mira, niño, ¿eh? Súbete Ahí está Sin mucho problema Gracias Lo siento, vida Tengo que ir al mercado La válvula de agua Les ha empezado a hacer otra vez Las suyas Las cuencas están vacías Hay un muelle Derrumbándose en el distrito De los barqueros Vale Es que, claro Tenía que haber agua aquí Porque fíjate que todos los barcos Están encallados y rotos O sea ¿Por qué si no hay tantos barcos En la tierra? Todo esto era Agua Hola, grandullón Espero que estés bien No me gusta la realidad De que estés ahí encaramado Sobre esa cuenca Es demasiado grande Eso es una cuenca, ¿vale? Tres mejores nuestros túneles Seguramente lo habrás oído Ha tenido que dejar la barca Ya no puede navegar Está trabajando En un centro de recuperación ¿Te lo puedes creer? El caso es que Han lo pasado bastante mal Vale Tu padre tengo una canción Para ti Es preciosa Como te gusta, ¿eh? Lo del El bote ese Ah, por aquí A ver si me cuesta Ver por dónde es Qué graciosos que son Vale Speedrun me estoy marcando, tío Vamos a ver que estoy ya Harto de leer Mira, a ver Todos los barcos Que hay ahí Y las medusas Qué bonito, tío Qué juego tan bello Otra nota Vale Somos los supervivientes Del agua En los oscuros túneles Guiamos, limpiamos Navegamos por ríos Y rachuelos Para que el agua Que viene del cielo Y el día Colme, nutra Y desustento A todos los seres vivos Ok, ¿y esto para dónde es? ¿Es para ahí abajo? Hostia, no te creo Es aquí abajo Tanto, tío Qué locura Me voy a reventar Contra la piedra ¿Están abajo? ¿En serio? Coño, ¿qué ha pasado ahí? Yo supongo que es por aquí Sí Era aquí Otra conchita de estas ¿Esto qué me ha contado? Vale Ya está He escuchado agua hervir Creo Pero Me pregunto a menudo Qué habría pasado Si hubiera vuelto la lluvia Nos habríamos conocido igual Habríamos llevado vidas paralelas En otro lugar Sin saber de nuestra existencia Aunque es desesperante De ver cómo se va secando Cada lapso de la gran cuenca No puedo evitar Sentirme feliz a tu lado Qué bonito Eso no me lo decís nadie Lo de que feliz soy a tu lado Y tal Nadie me dice eso Cómo han construido esto Eh, a la superficie ¿Por aquí? Nada Buah, la musiquita El piano, tío Por aquí se puede subir Para algo Bueno, para algo No, es por aquí Ah, por aquí Por la grieta Joder Vale Vale, entiendo que para aquí No, sube Vale, simplemente pues Voy por la pared Eso ya lo utilicé Ascensor Me están tirando ya mucho de ascensor ¿No? El juego está tirando ya mucho de ascensor ¿Qué pasa? ¿Queréis que me rushe el juego? Por aquí arriba ¿Por dónde es? Es allá arriba, ¿no? Por lo cual por allí Puede que haya un secretillo o algo Ah, una roca de estas ¿Y por aquí? No hay nada No, tío Eh, ¿subes o qué? Tengo un esquema, coño Vale, entiendo que es para allá, ¿no? Sí ¿Y aquí? ¿Cómo activo eso, tío? No llega la planta ¿Aquí? Hostia, no llega ¿Cómo coño hago esto, tío? Ah, con un pistón Es que soy gilipollas, tío No me acuerdo Es que uso esa mecánica muy poco Te dejas caer aquí un poquito Vas hacia la planta La activas con un eco Ahí está Es que esta mecánica La utilizas poquísimo Arriba Otro soplido, ¿eh? El tercero ya Otra concha Bueno, bueno Vaya ruseadita me he hecho No, la vez No, no, no Con un nuevo Tiene que estar Es que la gente Tiene que estar Tiene el gobierno No, no No ¡Gracias! Ahora me hacen levitar y me llevan arriba Me llevan al tope de la montaña ¡Gracias! ¡Sinetería Geld! al tope no, pero bueno ¿qué haces con ese mote? capítulo 5 hostias, el final hostia, no me digas que hay una mecánica de viento capítulo 5, espejismo pues una mecánica de viento cuidado el dedo estrando en kawaii en función de la dirección del viento puede aumentar o disminuir la distancia de tus saltos esto va a ser esto puede ser el final de la montaña ¿y ese barco? vale, ¿dónde hay que saltar? para allá ah, tengo que esperar que haya viento, vale hay que esperar al viento ya me extrañaba que no había una mecánica de viento teniendo en cuenta que es una montaña vale, lo veo oh, vaya pedazo de salto, ¿no? ahora oye, ¿habrá un boss en este juego o algo oye, habrá un boss en este juego o algo supongo que sigo subiendo por aquí a ver, descanso un poquito el pistón ¿qué coño acabas de hacer, hijo? creo que ha sido el viento, ¿no? que me ha jodido ah, mira si hay un de este aquí que de puta madre vale, genial, loco es como un checkpoint esto pero que me pilla justo, tío cuando está el viento vale, ahora lo del viento es una putada si quieres rushear hay que tomárselo con calma no, 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 no le he dado a saltar sin querer vale es que a veces el niño se queda gilipollas ahí está ahí está, gracias necesito un checkpoint aquí hay uno vale, aquí hay uno bien no te creo tengo que bajar por aquí con rappel hostia, durísimo esto en cáchate, coño pero en cáchate, coño de la puta madre que no es tan difícil ahí está ahí está otro atajo aquí bien ahí abajo eso es algo, eh eso parece un atajo pero como como lo utilizo, tío así, ¿no? ah, sí a una conchita de estas vale yo creo que esto es el final esto es el tramo final ya arriba estará la bestia esa voladora gritos como una guerra una batalla que raro ese emoji a mí me flipa, tío ese sí me gusta el tío gritando ese emoji gritando eso sí me hace gracia vale, por aquí no llego, no llego, no llego no llego el viento, el viento, el viento el viento, el viento bueno, ya basta, ¿no? se fueron por sequía o por guerras pues no lo sé, tío honestamente no tengo ni puta idea no sé qué coño ha pasado si tengo que elegir diría sequía vale otro anclaje dios madre mía, el viento tú, me va a tirar no para el viento no para el viento ah, vale no para la rueda por ahí hay algo y por aquí puede que también miren, una notita el yusán continúa alejando el mar lo último que hemos oído sobre la zona de sol es que la temperatura sigue subiendo hay una tormenta bastante considerable no tiene pinta de que vaya a parar todo lo que nos rodea parece que lleva el camino de paralizarse no sé cuánto más podremos quedarnos en el molino pero no nos iremos sin presentar batalla mientras tanto hemos enviado el pequeño óleo con mi hermano estar a salvos a la piedra lo echo de menos por aquí no hay nada ¿qué hay aquí dentro? hay una escalera por ahí abajo vale, por aquí no hay nada ah, otro de estos y este que nos cuenta hostia, que es el penúltimo ¿y este dónde estaba? este me lo he perdido sumérgete nada, nace yo soy la fuente soy el río soy el mar tú eres mi mundo sumérgete o sea, pues no debe quedar nada si este es el penúltimo tío, el anterior ¿dónde coño estaba? claro voy rusheando eso que se escucha es la bestia que está volando hola, llevo varios lapsos esperando a sus artesanos pero nunca vienen ¿cuándo llegarán? estamos parcheando las cosas lo mejor que podemos pero el viento todo a su paso cada vez tengo más urgencia espero que nuestra respuesta no llegue demasiado tarde las oficinas postales no están funcionando es demasiado peligroso se está creando aquí un refugio de emergencia que la lluvia descienda sobre usted y sus seres queridos quedó a su disposición vale, tira para arriba vale, aguanta ¿cuándo para esto? ahora ¿qué haces, niño? por la cara ay, señor voy a poner uno de estos aquí que no me vuelve a pasar sube vale enganchate aquí, por favor gracias vale eh, no hay más viento aquí estamos a salvo que miedo, coño cada vez se escucha más fuerte ¿no? la bestia esa por aquí abajo hay algo y por aquí por aquí fuera también venga un instante pero desde ese momento nada más importó todo el mundo se quedó en silencio mirándolos desaparecer lentamente en la tormenta nadie movió un músculo vale, parece que había perdido la impresión que me sufren siempre partidas a mi alrededor había que capturar por lo menos uno de aquellos depósitos de agua voladores hasta solo acabó agarrando un arpón ¿qué otra esperanza tenemos de recuperar el agua? sonó casi como una disculpa pero quien lo siente soy yo ¿quieren capturar a una de las bestias esas? vale, ¿puedes bajar? vale si puedes ¡sí, hombre! ¿es que es esto? me da mucha pena, tío saltarme los textos pero... uff es que me sacan del juego te lo prometo me sacan totalmente del juego este es el último ya, eh mira la bestia voladora es como un elefante gigante ¿a verlo? en las nubes me extravío por gélidos valles grises vago no, en las nubes me extravío por gélidos valles grises vago en las nubes el agua contempla mi desvarío ¿encontraré alguna vez el amor perdido? no, te vas a morir sola por pesada por aquí ¿necesito el viento aquí? sí vale, lo hemos activado empieza a sonar a final esto, eh no llegas ahí pero ¿por qué? ¿por qué haces eso, eh? quiero aprovechar la corriente para saltar los dos lados pero me cago encima, tío tengo que subir aquí ahora vamos no tengo esta mina estoy fuera, eh no entiendo nada mira, suéltate suéltate, suéltate no entiendo nada estoy pecando ya un poco de impaciente estoy siendo muy impaciente arriba vale, entiendo que es por la pasarela esta pero es que no quiere engancharse a la pasarela me estoy tilteando me estoy tilteando muchísimo, eh vale, gracias vamos por aquí un nodo bien es allá arriba, eh gente, final vale vale, descansa dale niño, sube Dios lo que cuesta, eh restablece la resistencia más de 50 veces mientras descansas mira, como te caigas te voy a meter una patada en la boca listo, listo la salazar ya está salazar todo nervioso ¡engánchete a la pared! ¡gánchete a la pared! vale espérate antes de soplar la concha no hay nada por aquí mira, el último hito, ¿no? me habrá saltado algún hito, seguro si no, me daría algún logro ahí estamos soplamos la última concha ¿qué te pasa con Guido Van Rossum? ¿sí, tro? ¿qué te ha hecho ese hombre? ¿qué te pasa con Guido Van Rossum? ¿qué te ha hecho ese hombre? ¿qué te pasa con Guido Van Rossum? Es un espejismo, así se llama el capítulo Ah, es ese bichillo, pero mayor, ¿no? Es el mismo bichillo que tiene él, pero ya mayor, adulto Al menos lo parece Se va a enganchar ahí, a la aleta Niño, qué susto ¿Hay que hacer algo aquí? Ah, ¿tengo que hacer algo? Sí ¿Qué se supone que es esto? Ah, un anclaje, ¿no? Falta esta mina Listo La montaña sigue para arriba La montaña sigue para arriba Poco se habla el pelete que tiene que hacer ahí, ¿eh? El frío Pero este va como brown, pecho al aire Da igual Qué bonita es la criaturilla esa, tío Pero, ¿qué es esa bola que hay arriba, tío? Se va a estrellar, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha dado un amarillo a la ballena? Mira el bichito ¿Está muerto el bichito? No me digas esto, ¿eh? Alter F4 ahora mismo Es un juego indie Alguien tiene que morir El tráter del norte, ¿no? O raca norte Pero, ¿qué le ha pasado a la ballena? No lo entiendo ¿Y qué es la bola esa gigante que tengo en la cabeza? Capítulo 6 Cicilla ¿Qué significa? ¿Qué es esta bola que tenemos encima, tío? Dios, qué bello todo, ¿no? Qué bonito todo, tío Qué panorama más bonito, tío Mira cómo se reflejan las ondas de agua en la nieve Bueno, yo supongo que es agua Parece una esfera gigante de agua ¿Nos encontraremos a Bianca? A Bianca le va a meter un puñetazo Si nos encontramos a Bianca le meto un puñetazo Oye, el bichillo se está muriendo, ¿eh? Parece Y me va a tiltear infinito Hostia, se queda buggeado el personaje Me flipa la bola gigante esa, tío Eh, ya no veo a la ballena, tío Ah, está allá arriba Mira los dibujos Los dibujos de la ballena Toca escalar Hostia, toca escalarlo, sí Toca escalar esto, sí Pero Toca hacer algo primero Qué bonito Vale, pero ¿qué hago, tío? No me deja escalar, ¿eh? No me deja hacer nada No entiendo que hay que hacer Eh, hay ballenas muertas aquí Fíjate Eso es una ballena muerta, congelada Ahí hay otra Vale, pero por favor ¿Alguien me dice qué tengo que hacer? ¿Alguien me orienta? ¿Alguien me orienta? No entiendo que hay que hacer Subo por aquí No Gente, no sé qué hay que hacer Coño, ¿alguien se ha pasado el juego y me dice qué hay que hacer ahora? No tengo ni puta idea No puedo saltar No puedo hacer nada Porque tengo el bichillo entre las manos No sé No, no me pasas el vídeo Si sabes qué hay que hacer, dímelo Dime, haz esto Es que hay una fuente, pero ¿Qué pasa? No puede ser tan complicado, ¿eh? Espérate Se ha bugeado Espérate que se ha bugeado Espérate que se ha bugeado el personaje Y no sale de aquí Se ha bugeado el personaje En un trozo de nieve No te puedo creer Se ha bugeado Se ha bugeado un trozo de nieve Sujeta firmemente el balasto en el crácter En el crácter Pues se ha bugeado Me quiero morir, ¿eh? Me quiero puto morir ahora mismo Joder, me quiero morir, hermano Ah, bueno, mira, estoy al lado Vale Ahora subes Joder Puede estar peor explicado esto Vale Madre de Jesucristo Lo que me ha costado esto, ¿eh? Engánchate Oh, Dios santo Es con el gritito Que está muy débil Vale Vale, y ahora ¿Qué hay que hacer? Dios mío No Ay, no me estoy enterando De nada, tío Es por esta grieta Sigue el camino la ballena Pero ¿cómo? Si no puedo No puedo No se engancha Si no está encendido No se engancha Que no se engancha Que no cojones Que no se engancha nada No se engancha Me estoy tirteando muchísimo ¿Eh? Facu, coño ¿Tú que estás mirando el vídeo? Dime ¿Qué cojones hay que hacer? Dios mío ¿No puede estar peor explicado esto? ¿Qué tilteada, tío? Pero ¿cómo voy a subir A la ballena del medio? Si está apagado No me deja engancharme Ah, si te enganchas a esta Es por el color Es por el color Vale, ya Ya lo entendí Joder, que tilteada, tío Pero se me va a cansar El personaje Menos mal que puse esto Menos mal que lo he puesto Vale Vale, bien Seguirá subiendo por aquí Sí La madre que lo parió Es por abajo, ¿no? ¿A qué va a ser por abajo? Aquí arriba No parece que sea Me sirve Me sirve que flipas Estaba rota la escalera Pero hay que encender No, no ¿Habrá que encender todo? Vale Vale, eso por ahí no es Vale Hay que poner aquí Un pistón Qué falso Voy a necesitar un descansito Del personaje La cuerda no da pa' más Tío La cuerda no da pa' más ¿Cómo hago esto? La cuerda no da pa' más ¿Qué hago? Durísimo Vale, por aquí Igual puedo ahorrar camino Por aquí No, pero claro De aquí no puedo ir para arriba O sí Con los cojones Sí que puedo Vale Empieza la cuerda ya A fallar Otra cuerda aquí Bien Mira Mira, como no enganchas aquí Vale Bien Por aquí roto Por aquí para dónde, tío Hay que llegar a... Ah, vale Me he tilteado en la base de la torre No sabía qué cojones hacer Todavía queda un cacho para arriba No cantemos victoria Aún queda bastante Vale ¿Puedo saltar de aquí para allá? Claro que sí, coño Vale Descansa un poquito, onda Que te lo has ganado Aquí Arriba no llego, ¿verdad? Ni de coña Vamos ¿Qué hace, bubo? Vale Un super salto Oye, me cago en tus muelas Llegas de sobra, ¿eh? Ah, pero espérate Que no hace falta saltar Vale Vale, soy gilipollas Lo que la cuerda está ya En las últimas Vale Bien Ya está No, creo que hay que subir más Vale Hay que subir más Es que mira, ¿ves? Son todo ballenas muertas Pero no entiendo nada Vale Vale ¿Puede que se haya acabado aquí ya? Mira lo que está súper débil Pero ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 no... ¿Por qué? Sí, 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 sí. Eres Ahí se despiertan Me dejé algunas sin encender Seguramente si las enciendes todas es un logro Mira, me dejé la de abajo sin encender Me dejé una, sí Me recuerda a Sin del Final 10 ¿Os acordáis? ¿Habéis jugado el Final 10? ¿Os acordáis de Sin? Qué lindo es Y se va, tío No te vayas, no ¿Se queda con él? No No Eh, cae lluvia ¿Ves? Somos el elegido Es verdad, y ahora como bajas Hussan 2 bajando, ¿no? Ahora si abajo Es una ballenita, sí Es una cría de ballenita Pues me he terminado Hussan, gente, en tiempo récord 3 horas 41 minutos Don Not Studios Nueva partida, capítulos Flautista del agua Éramos el flautista del agua todo este tiempo ¿Veis? Cuando empezaron a mencionarlo Mira, aquí nos faltaron dos notas Aquí me faltaron Dos de tres, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un alto Ah, puede ser una roca de estas Un Una mancha de estas Un dibujo Aquí me faltó de todo Ni una concha Tres conchas había aquí Aquí me faltó de todo Aquí me faltó de todo Cartas me han faltado un montón Bianca es muy pesada De Bianca me ha faltado Hay un montón de coleccionables, ¿eh? Un juego precioso Chicos Un juego absolutamente precioso Ahora, la historia Quizá me he saltado muchos detalles de ella Porque he pasado a mitad de juego Para adelante Ya he pasado de las historias Y de los diálogos Bueno, diálogos De los textos y las cartas Porque era demasiado, tío Y la Bianca no paraba de escribir La concha de su madre Pero el final me ha parecido precioso Y yo sabía ya Cuando empezaron a hablar sobre El flautista del agua y tal Yo dije, nah, somos nosotros O sea, el flautista del agua eres tú Eres el elegido que viene a devolver el agua al mundo Porque por alguna razón La sequía y eso ¿Eso no lo explican? ¿O no lo he entendido yo? ¿Vale? ¿Qué son las ballenas del agua? ¿Y por qué la sequía? ¿Qué es esa bola de agua que hay encima? O sea, ¿por qué todo eso? Supongo que en las cartas Supongo que en medio lo explican un poco Pero si alguien lo entiende Por favor que lo comparta en los comentarios Y así nos enteramos todos Y oye Un juego más Me ha encantado Dejad un like Ahora vengo y me despido de vosotros, chicos Y voy a poner el ending, ¿vale? Dejad un like, coño Y pásate por Twitch Que estamos todos los días pasándonos juegazos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!